Que bueno es tenerte solo para mi mi amor ¿Quién es? Creo que es mi mujer, escóndete Ok, pero ¿dónde me escondo? No sé, no sé, escóndete en algún lado Ay, ya, bueno, listo Hola amor, pensé que estabas acompañado Se escucha mucha bulla desde afuera Hola mi amor, ¿cómo estás? No, lo que pasa es que estaba viendo unos videos en mi teléfono Pero cuéntame, ¿cómo así llegaste antes de lo pensado? Ah, bueno amor Entonces me imagino que recién regresaste del trabajo, ¿verdad? Así es, mi reina Y dime mi amor, si me... Ay, se me cayó el... No, tranquila mi amor, tranquila Voy por ahí Bueno Más te vale que no vayas a mi mente por olvidar conmigo Quédate Mi amor, ¿y no crees que ya que hemos estado como dos semanas sin vernos, qué te parece si nos vamos al cuarto y la pasamos bien? Mi amor, ¿qué te parece si mejor te vas a dar una ducha, desempatas la maleta y ahí sí ya mismo, hacemos lo que tú quieras? Bueno mi amor, está bien Espérame 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 mi amor, no podemos hacer nada ahora Ay, sí Lo mejor será es que te vayas a la cocina, ¿ya? No, no podemos hacer nada ahora Ok 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 Qué bueno, qué bueno Mira amor, ya estoy aquí Va para ti Te iba por la vida Y cuéntame, ¿qué tal te fue? Muy bien, mi amor, pero te extrañamos mucho por aquí a hoy ¿En serio? Sí, tú no me extrañas Sí, estaba bien triste porque no estaba ¿En serio? Mi amor, ¿sabes qué? Me dio un poquito de sí Voy a ir a la exilicia No, no, tranquila, mi amor, tranquila Usted es una reina, así que yo Voy a darle debo de su comida Pero tú andas muy servicial hoy día Siempre sigo así, mi amor Mi amor, ¿ok? Sí, tú Está bien, ¿no? ¿Y por qué me traes un vaso de plástico? Lo que pasa es que todos los platos estaban sucios Y pues, él era lo único que había Ah, amor, pero tranquilo que yo fui a la barra No, ¿cómo crees? No, 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 tranquila que ya mismo es la noche Y luego lo hago porque ¿Y qué te parece si me volvamos al cuarto? ¿Ah? Bueno, también, me conviene ¿Coño? No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no No, no, no 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 Mi amor, tranquila Es mi hija, lo que pasa es que me había olvidado de decírtelo No tiene donde quedar si pues le he dado posada aquí en la casa Pero por lo menos tenías que haberme consultado ¿Cómo vas a meter una desconocida a la casa prácticamente? Mi amor, ¿pero qué? No confía en mí Ella es como que si fuera de mi familia, la conozco desde pequeñita No, la verdad que no me parece, Ismael ¿Sabes qué? Me voy a descansar un rato y después hablamos de eso Mi amor, tienes que tener más cuidado Porque te tienes que ir ¿Sabes qué? Lo mejor que puedes hacer es ir a dormir A la habitación de la puerta Mi amor, ya regreso y voy a salir con mis amigas Nos llevamos ahora Me encantaría llevarte, pero no es conveniente dejar la visita sola, ¿sí? Nos llevamos ahora Que me cuidas Sí Chao Ahora sí Que estamos solos los dos Pero por favor, mi chido Por lo menos esperemos a que sí Adiós, vamos rápido, vamos rápido Ven, ven Mi licencia Ahora sí, padrino Te voy a hacer lo que nunca te han hecho No, no, no solo detailed beso Abla Sup создan Suscríbete Esc teaching Chie Colomb Sales Tant Descеру Te va Se C Tant Tant ¿Qué es esto? Mi amor, no es lo que parece Tranquilízate ¿Qué me vas a explicar? Si es que decías que era tu supuesta hijada Resultó siendo una... Mi amor, no es lo que parece Vuelve y te repito, por favor ¿Cómo me vas a decir que no es lo que parece? ¿Qué es lo que estás escribiendo ahí en la cama? Me está ayudando a algo, mi amor Dios, ¿cómo puedes ser tan ciego? Se me largan los dos Se me largan No, 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 no me toques Lárgate